hola hermosas bienvenidas un día más a este canal moda mujer les agradezco mucho por estar nuevamente aquí hoy escogí para ustedes una gran variedad de zapatilla deportiva de diferentes marcas diferentes modelos diferentes colores y diferentes diseños esta gran variedad de zapatilla deportiva que hoy les muestro aquí hermosas son marcas muy reconocidas a nivel mundial marcas de excelente calidad marcas muy durables muy confortables y las más vendidas a nivel mundial algunas son consuelas de plataforma que están espectaculares hermosas toda esta variedad de zapatilla deportiva que hoy les muestro aquí en este vídeo es lo más nuevo que estas excelentes marcas de zapatilla deportiva han lanzado su silueta y su suela les hace verde esta zapatilla algo increíblemente cómodo y muy durable y las más vendidas a nivel mundial hermosas ya es muy fácil de encontrar todas estas marcas de zapatilla deportiva que hoy les muestro aquí en este vídeo ya las puedes encontrar en su página oficial por internet o en la tienda física más cercana al lugar donde tú te encuentras hermosas es muy fácil de encontrar solo tienes que visitar su página web donde se encuentra su sitio oficial ahí puedes encontrar las tiendas físicas puedes encontrar la zapatilla deportiva directamente puedes encontrar lo que tú desees de marcas de zapatilla deportiva y te muestran gran variedad de marcas de colores de modelos de estilos diseños y sobre todo ahí te muestran los precios de cada una de la marca de zapatilla deportiva que tú desees bueno hermosas espero que les haya sido útil este vídeo si es así déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva que hoy escogí para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como éste es totalmente gratis no te pierdas de más no te pierdas de más no te pierdas de más Gracias por ver el video. 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 Bueno hermosas, hasta aquí el video del día de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Te invito en un próximo video. Que tengas un excelente día. Hasta pronto. Bye.